Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus? Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca, aunque algunos pacientes pueden tener dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. ¿La cuarentena son 40 días? No, la cuarentena en el caso del nuevo coronavirus son 14 días, que es el plazo máximo de incubación que se conoce hasta ahora. Por eso, las personas que estuvieron en zonas donde hay circulación del virus deben permanecer obligatoriamente aislados en cuarentena durante 14 días para no contagiar. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.